¿Una mujer obsesionada con su jefa? Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tenemos un video de reseña tal cual como ya seguramente aparecieron en el título del video. Esta vez el libro que les traigo a continuación se trata de Una de esas novelas que en su momento compré en Amazon en un precio muy accesible fue de esos libros que me salió en menos de 100 pesos y que me llamó mucho la atención por la portada. Pues como pueden apreciar la verdad si llama mucho la atención Entonces era uno de esos pendientes que dije iba a leer en este año y pues por fin le llegó su momento. Pero antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó les voy a contar un poco de que nos habla Obsesion. Así que pasemos a ello. La novela nos va a ubicar en Nueva York con nuestro personaje principal el cual es Ela. Toda la novela vamos a ver que es narrada por las propias palabras de ella por lo que es una novela en primera persona. Ela nos va a ir contando lo triste de su situación actual Lamentablemente no tiene dinero por lo que está batallando mucho para incluso tener algo que comer Debido a esto es que ella se ve a merced de tener que estar buscando hombres mayores que ella para que le inviten algo de comer a cambio de pues ella tener relaciones con ellos ¿no? Pero en determinado momento verá un anuncio en el que están buscando una niñera y este trabajo cambiará la vida de Ela por completo. El trabajo que ella va a ver en el cual incluso ella misma nos cuenta que miente en su solicitud de empleo ella pone trabajos que nunca tuvo porque está desesperada ella va a trabajar en Carnegie Hill le voy a poner el nombre aquí porque saben que yo con el inglés soy pésimo que es un vecindario lujoso para millonarios en Nueva York ¿no? Entonces ahí va a entrar a trabajar para Lonnie y James que son un joven matrimonio que tienen la misma edad que ella y que tienen un hijo pequeño creo que tiene dos años el cual es William y es el niño que ella va a cuidar Sin investigar, sin interrogarla ni hacer absolutamente nada el joven matrimonio deciden darle la oportunidad y así es como la contratan Inmediatamente Ela se da cuenta de que Lonnie es una mujer bastante peculiar ¿no? Es una mujer muy atractiva Ella nos lo va a describir con sus propias palabras Una mujer pues que se ve enseguida en su aspecto que es muy fina, muy educada pero es bastante relajada ¿no? Por así decirlo Lonnie no parece tener muchas preocupaciones es muy alegre siempre está muy contenta e incluso hasta ni siquiera parece ser una mamá Entonces esto le parece perfecto a Ela porque debido a la actitud tan relajada de Lonnie ella se siente luego luego en confianza al entrar a trabajar a esta enorme mansión Desde el primer día en el que Ela comienza a trabajar para Lonnie se da cuenta de que pues la va a tener fácil ¿no? Pero ella está contenta con el trabajo sobre todo porque Lonnie poco a poco le va dando mucha confianza le empieza a decir que hay dinero en algunas partes de la casa que ella puede tomar sin preguntar si quiere comer algo de la nevera lo puede tomar cuando ella quiera de esta manera Ela empieza a experimentar otro tipo de estilo de vida ¿no? De haber pasado a no tener nada que comer y de estar ligándose a hombres mayores para que le invitaran la comida ahora pasa a tenerlo todo ¿no? porque en esta familia están acostumbrados a tener lo mejor de lo mejor entonces ella pues empieza a disfrutar de todo lo que le ofrecen este joven matrimonio Ambas tienen 26 años pero las diferencias entre las dos son abismales ¿no? Aquí Ela se va dando cuenta de que Lonnie es una mujer adinerada que tiene un marido cariñoso que tiene un hijo adorable que además tiene una carrera exitosa porque Lonnie es escritora entonces empieza a surgir una especie de resentimiento de Ela hacia Lonnie ¿no? porque empieza a haber una vida que ella no tiene ¿no? Tienen la misma edad y no logra entender por qué hay personas que tienen un mejor estilo de vida que ella a diferencia de Lonnie que Lonnie tiene su gran palacio donde tiene todo Ela tiene un departamento que comparte con una con una disque amiga porque ella misma nos dice que han vivido juntas durante varios años pero no la considera amiga no son amigas entonces ni siquiera ella puede decir que tiene amigos entonces comienza a sentir aquí una especie de rencor de resentimiento hacia Lonnie pero a la vez empieza a crearse una obsesión, una especie de amor hacia ella ¿no? entonces como una especie de amor-odio hacia su jefa ¿no? entonces ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir aquí? que entre Lonnie más le abra su intimidad a Ela Ela empezará a querer saber más de ella no va a ser suficiente ¿no? entonces ¿qué va a pasar aquí? va a empezar como una especie de obsesión en la que ella va a empezar a revisar en los cajones como le han dado la libertad de que pueda hacer lo que ella quiera va a empezar a revisar en los cajones a leer cartas a leer diarios a ver fotografías y a guardar cosas que no son a lo mejor de valor económico sino que pertenecen a la misma Lonnie como para ella sentir que vive a través de sus cosas ¿no? entonces es una situación bastante extraña la que vamos a empezar a ver en Ela y bien ¿hasta dónde llegará esta obsesión de Ela hacia Lonnie? ¿qué hará con los secretos que acaba de descubrir? ¿qué pasará entre ambas? ¿no? entre más vayan fortaleciendo esa amistad y entre más vayan teniendo estos comportamientos extraños ¿qué pasará con el marido de Lonnie? y con las vidas de cada uno de estos personajes en la novela si quieren saber en qué terminará toda esta historia tendrán que leer Obsesión y es lo único que les voy a contar de la novela para no terminar dándoles un spoiler y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro así que pasemos a ello y la verdad es que la novela no me terminó de convencer del todo la verdad tenía un argumento muy interesante pero fue mal ejecutada la historia y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan qué fue lo que ocurrió con Obsesión imagínense que les digo que les voy a contar la historia de una misteriosa moneda que me encontré y que terminó ocurriendo algo sorprendente imagínense que les estoy explicando esto entonces ya empiezan ustedes a imaginarse algunas cosas que pueden ocurrir entonces yo voy a empezar mi historia comentando pues algunas situaciones que pasé en el día y lo que estuve haciendo para pues alargar el momento en el que llegue a la parte interesante de mi historia y entonces así voy a empezar a hablarles y a contarles hasta que finalmente llegue a esa parte donde encontré la moneda que les dije en un principio que era misteriosa y entonces cuando les digo que la moneda lo que tenía de misteriosa es que no era como las demás monedas nada más no les voy a decir que por qué no era o sea por qué es el gran misterio de las monedas solamente les voy a decir que no era igual a las otras y que lo maravilloso sorprendente que pasó al final es que cuando llegué a mi casa se me perdió la moneda que es lo que van a pensar que mentí en mi argumento que yo les prometí que iba a ser algo extraño o diferente porque les dije que era una misteriosa moneda y que había pasado algo sorprendente entonces algo así termina pasando con obsesión te dice que va a pasar algo que estaba ocurriendo una obsesión y de que a lo mejor va a pasar algo terrible por esto y realmente es que el libro no te lleva absolutamente a nada no hay consecuencias graves no hay giros de tuerca no hay nada o sea al final cuando terminas de leer la novela sientes que perdiste tu tiempo leyendo algo que no te llevó absolutamente a nada ya me había pasado con Bellas Tromientes de Stephen King que yo sentí que todo el argumento no sirvió de absolutamente nada para como concluyeron las cosas igual aquí se supone que iba a haber una reacción o una consecuencia del comportamiento de Ela de esta obsesión que empieza a tener pero en determinado momento como que incluso eso termina pasando quedando de lado y nos olvidamos de que ya hay una obsesión y termina teniendo un desenlace muy típico de lo que ocurriría en el día a día de cualquier persona entonces no vamos a ver absolutamente nada que nos diga ¿y cuál fue el motivo que me llevó a leer esto? o sea si no me estás dejando absolutamente nada y eso es muy decepcionante y lo más triste es de que el libro te da el spoiler al principio porque no se los quise decir pero al principio y no les voy a decir que es simplemente les voy a decir que al principio de que empecemos con la historia de Ela nos va a narrar qué es lo que va a pasar con Ela y con Lonnie entonces al principio obviamente nosotros no entendemos de qué nos está hablando nos mencionan algunas cosas y conforme vamos leyendo la historia ya sabemos en qué van a terminar las cosas porque no los explicaron al principio y pues esto también es bastante desalentador porque pues ya sabes en qué va a parar pero esperas que al menos haya ocurrido algo fuerte que llevó a ese desenlace y no o sea honestamente aquí solamente son conflictos de adolescente que no te llevan a nada y terminas leyendo una historia que sientes que no te contó absolutamente nada y eso sí que prometía mucho y que la verdad te dejó de bien ahora bien ¿hay algo rescatable en la novela? personalmente para mí sí y es el estilo que tiene la autora la verdad me gustó mucho quizás a algunas personas no les guste porque sí vi las críticas después de este libro y muchas personas se quejaban de que es muy descriptiva la verdad sí Madeleine es muy descriptiva en todo lo que cuenta pero como yo ya estoy acostumbrado a esto con Stephen King y las personas las personas que les guste Stephen King saben, me van a entender es más o menos ese estilo que ya ven que Stephen King como aborda para tarda para llegar a contarte algo pero lo hace de una manera que es interesante a algunas personas no les gusta y a otras sí a las que nos gusta pues los disfrutamos entonces Madeleine tiene ese estilo parecido a Stephen King al ser muy descriptiva pero al menos no es tan extenso porque imagínense este libro no llega ni a las 300 páginas son 271 páginas si hubiera pasado lo que hace Stephen King que de 200 hubieran sido 600 entonces sí, el libro le hubiera tirado la basura le hubiera quemado le hubiera hecho pedazos a la mitad afortunadamente no pasa entonces toda esta manera que tiene ella de narrar la historia me gustó mucho su estilo me gustó bastante o sea, es de esos estilos que al menos a mí me agradan y muy bien, dicho todo esto en cuanto a calificación a obsesión yo le terminé poniendo dos estrellas de cinco la verdad le di las dos estrellas solamente por el estilo de la autora y no por el argumento de la novela porque el argumento no vale ni una estrella entonces ya no hay nada más que decir y muy bien amigos así llegamos al final de este video armamos y desarmamos juntos esta reseña la cual espero y les haya gustado y si ustedes ya habían leído este libro o lo conocían o tenían ganas de leerlo me gustaría dejar en la caja de comentarios su opinión al respecto ya saben que a mí me gusta mucho leer todas sus opiniones y sin nada más que decir me despido y los veo para la próxima con otro video cuídense y hasta la próxima chao chao